El deporte adaptado ha demostrado ser muy positivo para las personas que sufren algún tipo de discapacidad física. Así lo demuestra José Vaquerizo, un joven de Albacete que sufre parálisis cerebral y que lleva toda su vida practicando deporte. Sin embargo, su carrera profesional comenzó con la asociación Tetransport. Él ya desde el principio se unió con nosotros a practicar ejercicio. Digamos que es una de las personas en la cual experimentábamos diferentes tipos y métodos de entrenamiento, tanto de la fuerza como de la función, como de la resistencia aeróbica, como diferentes tipos de entrenamientos dirigidos a mejorar la condición física, teniendo en cuenta que él tiene una parálisis cerebral, tiene espasticidad, tiene movimientos distónicos y que son cuestiones a tener en cuenta a la hora de prescribir este tipo de programas. Como juego de deporte, la bocha se define como un juego de estrategia y de precisión. Está y surgió para personas con un gran hándicap motriz. Tiene la competición a nivel autonómico, a nivel nacional, los campeonatos de España, y luego los campeonatos de Europa y mundiales y las paralimpiadas. Con lo cual significa que el recorrido de un deportista que quiera practicar bocha a alto nivel, tiene esa posibilidad de hacerlo. Yo conocí a José de forma casual en el año 93, estaba de voluntario con la Federación de Deportes Adaptados y me ofrecieron la posibilidad de ir de voluntario al Campeonato de España de Natación Adaptada, que en aquel momento fue en Tenerife. En el 25 empecé a competir a nivel, tanto en nivel autónomo como nacional, hasta que en el 96 en Converto de España de Natación, que fue en Tenerife, como decía un chico que fue allí de técnico de Natación, y resulta que el chico este era el primer de bocha. Le planteé la posibilidad de que si quería hacer bocha como otra alternativa deportiva, me dijo que sí, y entonces entró en el club que ya teníamos, que se llamaba Mix de la Bocha, y ahí, aparte de ahí, fue cuando empezó un poco todo el trabajo que a posteriori ha llevado a José a llegar a ser campeón del mundo de Europa después de muchos años de trabajo. En el 2005 empezó mi época, como muchos decíamos, mi época dorada, donde conseguí los seisítulos más importantes del deporte. Durante una temporada, la Asociación de Deportes Adaptados contrató a José Vaquerizo. Allí llevó una escuela municipal de Bochia durante tres años, donde entrenaba con niños pequeños. Para mí el deporte ha sido casi lo más importante de mi vida. Pese a que tanto los deportes como la propia condición de discapacidad no han recibido una gran cobertura de los medios, parece que en la actualidad esto está empezando a cambiar. José, de hecho, corre ahora maratones que, como bien dice, están muy de moda. Yo hago carreras populares, mis baratones, mis carreras populares, como están tan de moda, pues ahora están tan de moda. Y esto es bueno porque el deporte tiene que ser inclusivo. José se ha rodeado de gente sin discapacidades desde que era pequeño, lo que siempre le ha hecho sentirse 100% incluido en la sociedad. No obstante, la sociedad no siempre sabe cómo responder. A veces la sociedad, pues, o quiero, o no quiero, con tus actos me parece que me descubren. El deportista paraolímpico recomienda la práctica del deporte como uno de los medios más inclusivos de la sociedad. Además, es una de las mejores formas de mantener viva la ilusión. El deportista paraolímpico recomienda la práctica del deporte como uno de los medios más inclusivos de la sociedad.